Bueno pues muchachos, está bien pero no olviden los cauchitos, cuidado pues Y no evitan lo que ya lo ven No, vamos a ver que me llegue a ella La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, el mucho mejor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, el mucho mejor Y todo gracias al condón Antes nunca estuve así tan embalado, jamás me sentí con tanta emoción Las viejas en tanga, yo las veo más buenas Pero es peligroso si es al por mayor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, oh, oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor Y todo gracias al condón Antes yo dormía con Berta y con Amparo Con Sonia, con Luz y Betirricón Con Maruja Calle, con Ruth y María Elena Y con un Teniente, ajajaja, y con un Teniente Y otro batallón La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor La promiscuidad, ajajaja, defunde el montón, oh, 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 oh Con seguridad, ajajaja, es mucho mejor